¡Hola amigos! Bienvenido a un nuevo video más de Baking Day. Me presento, mi nombre es Aisha y en este video te voy a enseñar a hacer estas deliciosas popositas que no necesitas horno y aparte, amigos, están deliciosas. Les van a encantar. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver qué ingredientes necesitamos para hacer estas cosas ricas? ¡Acompáñenme! Ok, para hacer estas deliciosas popositas vamos a necesitar dos tazas de azúcar estándar, media taza de leche, media cucharadita de vainilla, media taza de mantequilla sin sal, 12 bombones grandototes, 13 onzas de chispas de chocolate, galletas Oreo, fondant blanco y poquitín colorante negro. Vamos a comenzar poniendo ingredientes en una olla. Esta olla la vas a poner a fuego medio. Vamos a poner el azúcar, la leche, la vainilla y la mantequilla. Y ya que esté hirviendo, lo vas a dejar así hirviendo por dos minutos sin batir. Después apagarás el fuego y vas a agregar los bombones y lo vas a mezclar todo, todo, todo hasta que estén súper derretidos. Ahora agregas las 13 onzas de chocolate y lo vas a mezclar de igual forma hasta que esté todo bien incorporado. Ahora esta mezcla la vas a poner en un contenedor y la vas a llevar al refrigerador por 15 minutos. Esta va a ser la mezcla para poder hacer todas nuestras popositas. Entonces para hacer tus popositas vas a tomar un Oreo, después con la misma mezcla de chocolate vas a hacer un conito y lo pondrás en el centro del Oreo. Ahora haces un churrito y rodeas ese conito. Ve, ya va tomando forma de una poposita. Ahora hagamos el delicioso ganache. Y para hacer este ganache lo que tienes que hacer es calentar la crema en el microondas hasta que esté hirviendo. Yo lo puse aproximadamente 50 segundos y después agregas el chocolate. Mezclas, mezclas, mezclas hasta que todo esté bien incorporado y suelto. Lo vas a dejar enfriar un poco. Ahora solo metes las popositas en el chocolate y deja escurrir. Ve que hermosas se ven. Ya solamente corta tus ojitos. Yo utilicé esta duya. Y corta las boquitas de fondant. Yo utilicé un círculo y los corté de esta forma. Ahora con un poco de colorante negro vas a pintar los ojitos. Y ¡guau! Así haces estas popositas. Ve, por favor, qué hermosas quedan. Yo quedé enamorada. Aparte son deliciosas. Y así es como nos quedan estas popositas. ¿A poco no? Está súper sencillo hacerlas. No olvides darle like al video que recuerda que me ayudas muchísimo. Compartirlo si te gustó. Y suscribirte si no lo has hecho. Tú y yo nos vemos en un próximo video. Con una próxima receta. ¿Va? Bye. Bye.